Recientemente se dio a conocer la posibilidad que tendrían algunos colombianos de acceder a un auxilio quienes hayan padecido del COVID certificado, que hayan sido aislados y que se tenga la certificación por parte de su EPS de la rama subsidiada, no contributivo, subsidiado los que tienen CISBEN. Y como se han generado múltiples versiones e informaciones al respecto, pues hemos invitado al Secretario de Salud de Buga para que nos hable sobre, en particular, de este tema y de qué tiene que ver la Secretaría de Salud de Buga Departamental y Nacional frente al desembolso del dinero, que serían 7 días representados de acuerdo al tema que se viene manejando a nivel nacional. Secretario, bienvenido. ¿Y de qué se está hablando para que haya claridad para los televidentes y cibernautas de Guadalajara, Buga, Valle del Cauca y Colombia? William, buenos días. Sí, para hacer claridad sobre esa noticia que ha surgido en el último tiempo, donde nos mencionan directamente a la Secretaría de Salud como que estamos entregando un subsidio para las personas que han sido afectadas por COVID, realmente la noticia es así. El Gobierno Nacional ha sacado este subsidio para las personas que fueron afectadas por COVID-19 que pertenecen al régimen subsidiado, pero este es un subsidio que se debe tramitar directamente con la EPS. La Secretaría de Salud lo que ha estado haciendo en este momento puntualmente es de carácter informativo, ayudando a conocer que está la posibilidad de hacer ese subsidio, pero las personas deben de tramitarlo directamente con su EPS. Nosotros tenemos que, por par que el Ministerio de Salud se entregó un instructivo de cómo lo deben hacer las personas, el cual se lo queremos compartir a ustedes para que nos ayuden también dándoselo a conocer a toda la comunidad de cómo pueden hacer ese subsidio, teniendo en cuenta que equivale a 7 días hábiles de salarios mínimos vigentes y que solamente se entrega un subsidio por núcleo familiar. Frente a estas aclaraciones, y creo que le han llegado al despacho y a nuestra sala de redacción, a nuestros medios informativos, las preguntas, las preguntas, quiénes pueden, cómo hacemos, para claridad sobre este tema, es quien haya sido certificado, secretario, y uno por familia, ya usted hizo la mención, pero hay que reiterarlo para que la gente no se confunda, un núcleo familiar, un solo integrante podría cobrar. Claro, claridad en eso, entonces primero deben de pertenecer al régimen subsidiado, segundo debe estar certificado que tuvieron COVID-19 y que hicieron el aislamiento, y tercero deben de realizar el trámite como tal directamente en la EPS. ¿Quién da la certificación de que en este caso, hablemos de supuestos, yo tuve COVID? La misma EPS, porque cuando ha tenido COVID debe haber una prueba positiva, y posterior a eso, la EPS debe haberte entregado una incapacidad médica por el tiempo de aislamiento. Invito a los televidentes de la Ciudad Nauta para que veamos precisamente el instructivo secretario, del que usted hizo referencia hace unos minutos, para que lo tengan en cuenta. Es resumido, es práctico, es fácil, simplemente es de ponerle atención para que no se deje enredar por otros comentarios y tenga la información como debe ser. Aquí está el instructivo para que usted pueda acceder a ese auxilio que entrega el Gobierno Nacional. Si usted fue diagnosticado con COVID-19 a partir del 10 de agosto del 2020 y pertenece al régimen subsidiado del sistema de salud, el Gobierno le entregará una compensación económica por una sola vez y por núcleo familiar, siempre y cuando haya cumplido con el aislamiento preventivo obligatorio. Para recibir la compensación es indispensable tener una cuenta de trámite simplificado. Si no tiene una, puede abrirla gratis con Neki o Davi Plata. Si usted cumple con todas las condiciones para recibir la compensación, debe solicitarle a su EPS que haga el reporte ante la ADRES, entidad encargada de hacer los giros. Bueno, secretario, creo que allí está explicado de la mejor forma posible, muy resumido además, para que la gente pueda acceder a ese beneficio, quien tenga el derecho, quien haya, lamentablemente hay que decirlo así, quien haya tenido COVID, pero haya sido certificado por su EPS. Sí, como lo pudieron observar, digamos que es una información muy precisa, muy clara y se debe realizar acorde a los lineamientos que nos están dando en ese momento. Si hay dudas, ¿la Secretaría está precisamente para despejarlas y direccionar? Es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, surgieron muchas dudas, nos han buscado mucho con el tema de que la Secretaría de Salud ha estado entregando este subsidio, por eso se hizo la aclaración de que no somos nosotros como tal, pero estamos ahí para brindar el acompañamiento y la información necesaria para que las personas que cumplan con los requisitos puedan acceder a él. Entonces los invitamos a que cualquier tipo de duda o cualquier otra que se llegue a presentar en los temas de salud, a acercarse al primer piso de la Secretaría de Salud en el edificio de la Administración Municipal, al área del SAC, que es el Servicio de Atención a la Comunidad, donde nosotros tenemos dispuesto un equipo para aclarar ese tipo de dudas o cualquier otra que pueda surgir a través del tema de salud aquí en el municipio. Señor Octavio, muy amable, esperemos que la gente aproveche, ¿no? Porque es hasta el 30 del mes de abril que podrán acceder a ese beneficio. Sí, la idea es que aprovechen, se ha estado informando desde hace un tiempo, desde hace unos días, y que no dejen pasar este tiempo para poder acceder a este subsidio. Bueno, ahí está pues la claridad de parte de la Secretaría de Salud Municipal, a través de su secretario Mauricio Soto Berrio, para el tema de los subsidios que se entregan a nivel nacional frente a las personas que adquirieron el COVID-19, que fue certificado a través de su VPS, que tuvo el aislamiento, que lo cumplió como tal, y que recibirán siete días de salario de acuerdo al que sea expuesto por el Gobierno Nacional. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CERN Noticias Buga.